¡Suscríbete al canal! Y eso es lo que yo quería contaros aquí en la varita mágica, en esta fabulosa tienda Club de Magia que hay en Valencia y ahora también en Madrid. Y yo quisiera para ellos que compréis, o sea, vosotros lo tenéis que hacer es entrar y comprar, gastaros el dinero, porque ellos os lo apreciarán y os querrán mucho como buenos magos clientes que seréis. Un saludo para todos, de Woody Aragón, ¡adiós! ¡Gracias!